Temblando en Lampa, el IGP ha publicado información sobre un nuevo sismo de 3.8 grados de profundidad, 9 kilómetros y solo horas antes se produjo otro de 4, horas antes también otro de 4, es decir, se están produciendo varias réplicas luego de este otro sismo que lamentablemente cobró la vida de una pequeñita. Vamos a estar en la expectativa de qué es lo que está ocurriendo en esta región, en nuestro país. Mientras tanto les contamos...